heyy que tal crack de ser este saludo a rayblo gamer estamos en nuevo video cracks y ya se actualizo lo nuevo de de media semana así sería entre semana y tenemos la caja de colección del bayern munich y del leverkusen tenemos ahí al bicho alevandowski matu y alexis sánchez más club selection creo que es más pex selection sería la verdad porque salen varios jugadores incluidos lo del bayern lo de leverkusen para no sé por qué salió a ronaldo será por pc por selección ahora pex selection algo así ahora no recuerdo y estos son los jugadores ya saben lo mismo de siempre 30 bolas negras 90 doradas y el restante en bola plata y lo que más interesa las cajas de colecciones del bayern munich y del leverkusen vamos a ver los jugadores de leverkusen mejor sí porque voy a abrir los de los de bayern 75 de bola negra y el restante en bola dorada y bueno tenemos a este arquero han de kit randekic o handrekic como no sé cómo se dice a volan 87 de media a bailey de 87 de media a haber de 86 de media a charles harangues de 85 de media a vender 85 de media a otro vender son hermanos creo y bueno del este cuando el año pasado me gustó este lateral izquierdo la verdad que es un crack y vamos a ver las estadísticas de este bailey que es demasiado joven tiene 22 años de jamaica tiene velocidad sólo opción en la velocidad 95 aceleración 99 es extremo prolífico gambeta que tiene control bueno no malicia pasas y mirar no sé lo que dije ahí pero bueno mago del balón esquivo mesil con el balón etcétera tiene buen dribbling la posición de valor tiene 85 la resistencia 78 creo que este es el jugador más interesante de esta caja bueno este joven haber de 20 años bueno haber también es otro interesante de esta caja amigos 90 de velocidad el jugador de huecos tiene todas las habilidades son 2 4 6 8 10 11 habilidades pasa a profundidad para ser un medio punta excelente tiene tiro de larga distancia tiene esquivo llegador 20 años 5 de 8 estabilidad 47 niveles por subir y yo creo que este es el jugador estos dos jugadores son los que más interesan aparte de ser jóvenes este volan cuando ellos tiene tiene 27 años alemán bueno vamos con lo más interesante que es el bayern munich 100% de bola negra este partner es un partner creo que es el premio no recuerdo tenemos a robert lewandowski 93 de media manuel noyer en 92 de media tiago alcántara de 90 de media a filip coutinho de 90 de media aquí mixte 90 de media a navricks o ya navricks como le digan de 89 de media a pavar de 9 de 89 y a iván pérez y de 88 este pavar ojo que llega hasta 96 de media a este ya navricks llega hasta 95 lewandos que hasta 96 creo que no llega a 94 95 no recuerdo alcántara como se llama el señor coutinho llega hasta 95 el químix llega hasta 97 pero si llega hasta 93 si no mal recuerdo bueno vamos a revisar las estadísticas de robert lewandowski que ha salido dos veces destacado uno fueron en lo nacional y otro fue un bueno los dos son pocos jugadores de la semana y tiene 31 años es un es un jugador muy bueno la verdad para definir tiene actitud ofensiva 94 control de balón 91 dribbling 88 85 93 finalización 89 cabeceador tiene agresividad de 69 velocidad 83 aceleración 91 88 de potencia tiro 89 de salto 85 de contacto físico o equilibrio firme tiene 80 caza goles el estilo de juego y tiene todas las habilidades llenas porque hay falta un montón de habilidad verdad pero tiene taconazo malicia remate a primer toque sombrerito cabeceador etcétera estilo de juego contiene llegador de polonia manuel noyer 20 niveles por subir actitud de portero 99 atajar 93 despejar 95 reflejo 99 cobertura 95 potencia tiro 88 salto 87 contacto físico 90 portero ofensivo patadón en corto saque de meta largo para penales capitanía 33 años 93 estatura alemán y agua alcántara 22 niveles por subir tiene dribbling 95 94 de pase de centro tiene 89 de posición de valor 92 de efecto 91 aceleración 82 potencia tiro 79 equilibrio firme tiene 91 tiene pase bombeado bajo centro con rosca taconazo especial el balón marcellesa gambeta doble toque en los habilidades de jugador y en estilos de juegos con tiene mago del balón experto en pases largos tiene 7 de 8 estabilidad feliz cutiño aceleración 86 actitud de cuando la ofensivo lo que es ataque 88 control de balón 94 de línea 92 etcétera tiene habilidades como centro con rosca pase en profundidad tiro con empeine tiro a larga distancia no no es el núcle gol me confundí cañonero llegador extremo móvil 5 de 8 estabilidad 27 años brasileño y mix buen lateral observamos las estadísticas lateral finalizador y anabrics 91 de velocidad aceleración 96 equilibrio firme tiene 90 resistencia tiene 83 la actitud ofensiva 79 control de balón 88 dribbling tiene 89 6 de 8 estabilidad extremo prolífico malicia espíritu de lucha llegador esquivo cañonero 6 de 8 estabilidad 30 años de croacia y vamos a hacer las aperturas bueno no dije lo que quiero que me toque si me toca manuel noyer por supuesto bienvenido al club quisiera que me toque vamos a ver vamos a ver la estadística de tiago alcántara puede ser que me toque un tiago alcántara o este en abril vamos 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 que si se puede vamos a hacerle una captura por si acaso me olvide y ahí estamos le hacemos una captura para hacer la miniatura jaja bueno amigos 300 monedas me gaste tal vez me gaste 300 monedas depende si me sale si me sale algo que me guste yo no abro más no abro más esa animación bonita de konami que sea yo creo que es levandoski ya no es tiago alcántara tiago alcántara a pérez y me ha tocado el peor de la gente bueno de 15 el pack opening del de ronaldo no he cambiado bueno ahorita estamos de con no vamos estamos conforme por favor mándame a cenabricks y es morenito es 100% que es nabricks dame cenabricks es embajador de la el embajador de y fútbol 2020 de es no no es nabricks otro pérez y otro iban pérez y chuta chuta que hacemos ahora dos pérez y vamos vamos bueno la última apertura amigos no estamos muy conformes ya regálame otra 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 pérez y ya para hacer algo interesante en el en el canal ya me disteja a a manuel noyer no importa no importa no importa no importa no importa bueno amigos espero le haya gustado el vídeo si le gustó regálame tu super like si no estás suscrito al canal y te gusta el contenido espero te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cada vídeo que estoy subiendo tal vez manuel noyer sea mi jugador mi portero titular tal vez tal vez creo que tiene la estabilidad 78 perfecto sin duda mi portero titular déjame en la caja de comentarios que jugadores te tocaron te mando un fuerte abrazo hasta la próxima crack peceros no 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 solo hay que reírse amigo se lo juro se lo juro y vamos a ver con quien me viene acompañado yo dije Pérez y chuta ya era ya era era un doble troleo